Es increíble lo que las redes sociales pueden hacer Yo siempre he dicho que la inteligencia es algo que todos los seres humanos tenemos Algunos pues la usan, otros no, eso no es mi culpa El fanatismo no es bueno y creo que cada persona tiene que hacerse responsable de lo que dice y de lo que hace El día de hoy vamos a leer comentarios Comentarios a raíz de un programa que yo lancé el día de ayer Y que me comenzaron a atacar Pensando que me iban a molestar Pero no es así Esperando que todos en casa estén super bien Rodolfo del Prado viene a decir que este es mi canal Que la estrella del programa soy yo Y a quien le gusten mis comentarios Bienvenidos sean Yo soy el dueño del canal Yo soy el dueño del programa Y a los que no les gustan mis comentarios Pues no me ven Y a quien no les gusta el programa que yo voy a tocar Entonces pues ven otro programa Es así de fácil Pero yo me caso con mis convicciones y con mi credibilidad Yo digo en el programa lo que realmente pienso Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal A suscribirse Voy a generar una polémica Algunas personas me van a llamar envidioso Otras personas van a decir que estoy picón por una entrevista Otras personas me van a decir que estoy enamorado de Madison Otras personas van a decir que Estoy desesperado porque Pepe me responda Etc, 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 etc Que quiere decir Que yo tengo que estar sentado acá Y que tengo que ser el mediocre De acuerdo a como van las masas Si las masas apoyan a Pepe al 100% Yo tengo que estar ahí Para ganarme ese público No, 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 no Así no funciona Así no funcionó desde el día 1 Dentro de este programa Y no va a funcionar Yo digo en el programa Lo que yo creo de acuerdo a las cosas que se dan Yo no le pongo una pistola en la cabeza De nadie Para que digan lo que quieren decir O sea, hello baby Hay que usar la cabeza Y hay que ser analítico Es lo que tengo que decir Y el día de hoy presentamos audio incluido Para que sepan Que cosa fue lo que dijo Pepe Gámez En una entrevista Y que yo no me hago responsable De lo que otros dicen Yo me hago responsable De lo que yo digo dentro del programa Así que por eso les digo público Un like viene bien Sus comentarios importan Dentro del programa No solamente eso Cualquier ordenativo Lo puede hacer por Paypal Yo avalo dentro de esta transmisión Con quien me siento Identificado No por conveniencia Sino por admiración Así de fácil Vamos a empezar el programa Porque yo creo que este programa Se va a volver interesante Y quiero decir una cosa A mí Yo Le estoy pidiendo una entrevista a Pepe Dentro de este programa Pero si a mí me la da Bacán Conversamos Le hago las preguntas Que van a ser polémicas Obviamente Y si no me da la entrevista A mí me importa un rábano No me interesa realmente Yo pido la entrevista Porque el público me dice Rodolfo Me gustaría verte sentado Con Pepe Gámez Y que le hagas una serie de preguntas Si quiere tomarle la toma Y si no Igualito es No me importa Pero se han dado comentarios Con respecto al tema Que voy a responder a algunos Así que siéntanse prediligiadas La que escuchen Porque no voy a dar los nombres De las personas Que me hicieron los comentarios Pero los voy a comentar En el programa Siéntanse prediligiadas A que yo lea los comentarios De ustedes Dentro de la transmisión No estoy molesto Yo no me molesto así nomás Déjenme decirme Y mucho menos con el público Pero me dan contenido Dentro de esta transmisión Y eso es lo que vamos a hacer El día de hoy Gracias por todos los comentarios Pero pienso que los comentarios Tienen que venir acompañados De acuerdo a los actos De los famosos O sea yo me siento acá Difamar a todo el mundo Yo he gozado de una credibilidad Durante todo este tiempo A raíz del trabajo que he hecho Y obviamente Esa credibilidad Que así nomás No goza cualquiera No la pienso perder En mi programa Por nada del mundo Déjenme decirme Decirles Yo avalo en mi programa A las personas Que yo me identifico Y dentro de esta transmisión Yo voy a criticar A todos aquellos Que particularmente Pienso Desde mi punto de vista Que no están bien A raíz de quien admiran De quien avalan Etc Etc Ustedes saben Que yo A Madison La he apoyado Ustedes creen Porque De Sobón De Ayagero De Patero No Yo la he apoyado En el programa Porque me identifique Con la forma De pensar de ella Pero yo no voy a apoyar Acá a Sergio Mayer A raíz del pensamiento Que él tiene Que es un pensamiento Dentro de la vida real Que él se ha vendido Tal cual realmente es Y no es de un año Ni de dos años Es de toda su vida Todas las cosas Que ha hecho A lo largo de su vida Lo han pintado Prácticamente De cuerpo entero Ustedes creen Que yo vengo A difamar Lo que él ha hecho Yo no vengo A difamar A nadie Yo vengo A decir verdades En el programa No vengo A hablar mal De nadie Vengo A decir Verdades Y las verdades Duelen Y que pena Si duelen Que se rasquen Pero yo no voy A cambiar Mi objetividad Por nada Ni por nadie Me den O no me den Entrevista Me vale Pero como comunicador Obviamente Si el público Lo pide Yo también la pido Porque me debo Al público Obviamente El día de ayer Hicimos un programa A raíz Ojo pestaña y ceja Con lo que voy A decir A raíz De las declaraciones Que dio Pepe Gámez En una entrevista A Capri Pérez Y que no están Siendo sacadas De contexto Definitivamente Es bien fácil Busque la entrevista Que le dio A Capri Pérez Y analícenla Ustedes Y yo le voy a pasar Un extracto Del audio De él Sin editar Corrido Para que ustedes Escuchen Lo que él dijo Allí Yo no le he puesto Una pistola A Pepe Gámez Para que diga Lo que dije Yo lo que dijo Yo estoy pendiente De lo que dicen Los famosos Y sobre eso Vierto mi programa Ustedes creen Que quieren Que creen El público Que está viendo Que yo tengo Que escucharlo Y decirle amén A las cosas Que él dice Solamente porque Tiene el cariño Del público A mí no me interesa A mí me interesa Que la persona Que está dentro De la televisión Dentro del espectáculo Obviamente se venda Bien Y que no diga Cosas que no debes De decir Y a mí me vale Madre Quien demonios Es Pepe Gámez Si me dan Una entrevista A Capri Aquí se va a hacer Una entrevista Sin filtro Y si no me la da Me vale No me importa Ustedes creen Que me importa Ustedes creen Que yo no quiero Tener de amigo Mi programa No Si quiere ser Mi amigo Acá estoy Yo bien honesto Bien transparente Sería amigo de él Y si no Igualito es O sea Yo no he venido Aquí a casarme Con el espectáculo Yo no he venido A ser amigo Del espectáculo Yo he venido A ser amigo De mi público Y decirle a mi público Con objetividad Lo que ellos dicen Nada más Así de fácil Entonces Vamos a escuchar El audio Donde Pepe Gámez Le dice Una serie de cosas A Sergio Mayer Y Algunos fans de Pepe Me quieren culpar A mi De lo que Él dice Y Yo lo único Que hago dentro Del programa Solamente Es criticar Vamos a quitarle La música Para que escuchemos Todos juntos Que cosa es Lo que dice Pepe Gámez Con respecto al tema De Sergio Mayer Porque aquí Yo tengo que hablar Con pruebas Y vamos a leer Después algunos comentarios De algunas personas Del público Que me han escrito Y a mi me llamó Poderosamente la atención Que no tengan El poder de analizar Lo que ellos Y analizó Escuchemos Aquí le están preguntando Para que el público Lo pueda entender En la entrevista De Capri Pérez Con respecto al tema De Sergio Mayer Y la política Etc Etc Ok Escuchemos Audio sin editar Corrido Hasta que dure Treinta segundos Porque no es mucho Lo que realmente No voy a pasar Todo el audio De él Porque no tiene sentido Lo admiro Lo admiro Le aplaudo Y ojalá la vida Me dé la oportunidad De en algún momento Seguirlos El camino de ellos Porque no paran De hacer cosas interesantes O teatro O cine O televisión O realities O política Y a eso venimos A hacer A soñar A intentar Y se le aplaude mucho Entonces yo me identifico Con el tipo de persona Que es Sergio Ojalá le vaya muy bien Y lo disfruten Lo admira Y se identifica Yo no lo admiro Y tampoco me identifico Con Sergio Mayer ¿Saben por qué? Porque yo creo Que un ser como él Que es un manipulador Que se burla de la gente A su antojo No es un hombre Digno de admirar Y solamente Por estas dos palabras Que Pepe Gámez Dijo en una entrevista Yo estoy en mi derecho De criticarlo Como me dé la gana Yo aquí No le he puesto Una pistola en la cabeza Para que él diga Que lo admira Y que se siente Representado por él ¿Ok? Vamos a volver a escuchar Por si al público Bueno A los que son fans de Pepe No le quedó claro ¿Quiere una entrevista con él? Obviamente va a ser polémica Porque yo soy polémico Volvemos Lo admira Y se identifica Ha hecho cosas en su vida Así que lo ha llevado al éxito Claro Yo también quiero ser exitoso Pero yo no admiro a Patanis Y tampoco me identifico Con Patanis Yo me identifico Con otro tipo de personajes Dentro de la televisión mexicana O dentro de la televisión mundial Pero con Patanis No me identifico Por más que haya logrado Y haya escalado Y esté la televisión Y que todo el mundo hable de él Yo no me identifico Con porquerías Así de fácil Pepe Gámez Si se identifica con él Puede tener dentro del mercado A otras personas Personas con las cuales Que también son exitosos Y que también se podría identificar Entonces ¿Qué les puedo decir? Mañana Bastarde Yo puedo salir y decir Me identifico con fulano Y ustedes me van a criticar No me tienen que rendir Pleitesías Y tampoco Creo yo Si es injusto Con quien yo me identifique Me tienen que criticar Me identifico con Madison A raíz de su amor a Dios A raíz de sus valores Y sus principios Yo no entiendo Que hace Madison Con Pepe Gámez Cuando él se identifica Con Patanes Así de fácil Y si me dan la entrevista O no A mí me vale madre A mí no me importa Ay soy felici Va a sacar rocha Este programa Por supuesto Que lo va a hacer Quiero decirle al público Que mi función Dentro del programa Es criticar A los famosos Yo soy Yo no soy Responsable De lo que ellos dicen Como ustedes acaban De escuchar Yo no voy a perder El profesionalismo Y tampoco No voy a perder La credibilidad A raíz de lo que dicen Entonces Que quieren Que yo sea un pelele Que yo diga Ay que bonito Pepe Que lindo esto Que lindo lo otro Queriendo una entrevista Yo lo podría hacer En el programa Yo podría decir Que bonito Que lindo Que tierno Que es Para que me den la entrevista Pero porque voy a decir Una cosa que no siento Si él dijo una cosa Que yo particularmente Creo que Pues O sea Es absurda Entonces Quiero que quede clara una cosa Si yo quisiera Que él me dé la entrevista Tendría que rendirle Plentecidas Pues no me da la gana No me da la gana Y a raíz de esto Quien sabe Nunca me la di Pero me importa Un rabano No me interesa Se la pido Porque el público Me dice Quiero verte Rodolfo Tanto en Instagram Como en mi canal De YouTube Y pues Si él tiene los cojones Bien puesto Si es una persona Que realmente Es un hombre Que sabe Cómo debatir A otra persona Me va a dar la entrevista Eso no tiene nada Que ver con que sea buena gente Con que tenga cariño El público No tiene nada que ver Hay que ser profesional En todos los aspectos Ya hemos escuchado El audio Donde Pepe dice Lo que dice Yo no lo inventé Un audio Donde dice Que se identifica Con Sergio Mayer Que lo aplaude Y que pues Como que se sienta Representado por él ¿No? Yo que puedo decir Entonces Yo me pregunto En el programa Ahí están las palabras De Pepe Ya la escucharon Cómo Él se puede sentir Identificado O le guste Lo que hace O que se sienta Representado Con un hombre Que hasta el día De hoy Según lo que yo Tengo Entendido No ha podido Y eso no lo puedo Certificar Pero según lo que He averiguado Y lo que me han contado Es que hasta el día De hoy Él no repara La muerte De este hombre A su familia Edgar Ponce Hasta donde El público Comenta Y dice Allí en México Que él no ha dado Una reparación civil Con respecto al tema De la muerte De este hombre Este hombre murió En el grupo Solo para mujeres A raíz de que estuvieron En la vía pública Haciendo cosas Que no debían Y que las autoridades No lo permitían Porque era un delito Declarado por las autoridades De México Entonces Cómo yo puedo decir Que me gusta Que me siento representado Que admiro A un hombre Que ha terminado Siendo un patán A lo largo del tiempo Esa es mi crítica Cómo puedo decir Que obviamente Admiro a un hombre Que ha sido Exdiputado Y que al final Se ha metido En un caso Mediático Como de Héctor Parra Y de su Pues hija Ya saben quién ¿No? Alexa Entonces Cómo puedo decir Que un hombre Que tenía un cargo En ese momento Como diputado Se meta en un caso Mediático Abusando de la autoridad Que el gobierno Y que el pueblo Le dio a él Cómo puedo admirar A un hombre así Que dio a entender Que había tráfico De influencias En algún momento Dentro de su vida En este programa Nosotros No nos sentimos Identificados Con personajes Con esa reputación Y Pepe Se siente identificado Con él Lo admira Y quiere ser como él Creo ¿No? Según lo que él manifiesta En el audio Que lo vamos a escuchar Al final del programa Nuevamente Para que le quede claro Al público Que me ha comenzado A criticar A raíz de lo que yo dije El día de ayer ¿Cómo puedes admirar A un hombre Que salió llorando En la curva de la vida Dentro de la casa De los famosos Diciendo que su hijo No lo puede ni ver Sí El hijo que tiene Con Bárbara Mori Que si no lo quería Ver a él Pues Podría ver a sus hermanas Que son las hermanas Que tiene Con Isabela Camil ¿No? Y también con un hombre Donde Bárbara Mori Dijo Que ella celebró Alejarse de él Entonces Si un hijo No te puede ver ¿Es de gratis? Un hijo no te puede ver Por algún motivo Razón y circunstancia ¿O creen ustedes Que yo soy loco? ¿Cómo Admiras A un hombre así? Esa es mi crítica Y por criticar eso Por criticar A quien admira Con quien se Siente identificado El público Piensa que yo soy El culpable De las palabras Que él dijo Y quieren que yo Me quede callado Y no diga nada Dentro del programa Con lo que estoy haciendo Estoy demostrando Que si me dan la entrevista Bien Y si no me da igualito Es No es el único personaje A la cual yo se le he pedido Se la pedí a Sarboni Lo apoyé No le dio la gana Y igual Le hemos hecho programa Apoyándolo A raíz del accidente Que tuvo A raíz De algunas cosas Que ha hecho Y vos Montero También se lo pedí La apoyé Le saqué Lindos programas Y al final No le dio la gana Y también Lo he seguido apoyando Conforme ha pasado el tiempo El público lo sabe El público Que me sigue Lo sabe ¿Acaso yo me he agarrado En odios personales Con ellos A raíz de que no me dieron Una entrevista? Yo quiero decir una cosa Yo a Pepe Gámez No le he pedido Una entrevista De manera Oficial Con el protocolo Que merece tener Para yo Para yo Yo le he dicho Madison ¿Me puedes hacer el favor De pedirle una entrevista Pepe conmigo? Pero yo tengo que usar El protocolo correcto ¿Cuál es el protocolo correcto? Yo escribir a su manager Y su manager Decida si me la da o no Y yo hasta el día de hoy No lo he hecho Cuando yo lo haga Ay pues siquiera Siquiera ahí Ya podrían criticar ¿No? Ay Dios mío Pero en fin ¿Cómo Pepe Gámez Puede admirar A un hombre Que Poncho de Nígris Dijo dentro De la casa De los guachiturros Que era prácticamente Un explotador laboral Y que lo había explotado Básicamente ¿Cómo admiras A un hombre así? Y si lo explotó A Poncho de Nígris También tiene que haberlo Explotado al otro ¿No? También tiene que haberlo Explotado Entonces Yo me pregunto ¿Cómo admiras A un hombre Que dentro de la casa De los famosos Es un dictador Y un manipulador? Le voy a dar un ejemplo Yo tengo mis fans Dentro del grupo Aquí tengo fans Que no tienen Por qué avalarme Con respecto a alguna cosa Que yo diga Si me tienen que criticarme Y critican Pero siempre y cuando Las cosas estén bien fundamentadas Para hacer una crítica ¿Ok? Entonces allí Yo acepto las críticas Porque están bien fundamentadas No se puede tapar el sol Con un dedo A raíz del audio Que yo he presentado La gente le defiende a Pepe Pero no está bien sustentado Porque son sus palabras No las inventé yo Yo no las saqué Las edité Y las puse Dentro de esta transmisión Un ejemplo ¿Qué pasaría Si yo el día de mañana Salgo dentro de mi programa A decirle al público Que yo admiro Y me siento representado Con el presidente Gente de Venezuela Si el mismo que Viste y calza Con Maduro Mis fans Me tienen que avalar Solamente porque soy yo La estrella del canal Soy yo Los que quieran seguir a Pepe Perdón A Pepe Vayan a su canal Y síganlo ahí Y díganle lo que quieran allí Pero aquí la estrella Del programa Soy yo Yo soy la estrella Del programa Ok El público está por mí Aquí Y aquí en mi canal Yo digo Las cosas como son Y al público No le gusta Porque le parece incómodo Lo que yo estoy diciendo No pues mi problema Pero para yo decir algo Está avalado A raíz de qué De un audio De él En una entrevista Entonces ¿Qué pasaría Si yo el día de mañana Salgo a decir Que me siento identificado Con Maduro Que lo admiro Y que me representa El público No tiene por qué avalar eso Por supuesto Por más que me quieran Por más que me tengan cariño No tienen que avalar Y yo tengo muchas cualidades Para que el público me quiera Yo canto Yo bailo Y yo también Pues conduzco este programa Y si no crees que canto Mira la entrevista con Madison Y ahí le cante una canción a ella Y si bien merecida se la tenía Porque definitivamente Pues se la ganó Por su forma de ser Y sí siento Me siento representado con ella No me siento representado Con las palabras De admiración Que tiene Pepe Gámez A raíz de que el hombre Sigue vigente en la televisión Que Sergio Mayer No Con gente basura Yo no me identifico jamás A mí me A mí yo puedo venir acá Y decir Ay no Yo admiro a Sergio Mayer Porque está en televisión Porque estuvo en Solo para Mujeres Porque actúa en unas cuantas Teletovelas Y porque está en la casa De los famosos Y porque se casó con la Camila Admiro Yo no voy a admirar a basura A la basura Yo no admiro A gente que hace cosas Y que se muestra tal cual Es porque se ha mostrado Son años Que lo persiguen a él De cosas que nosotros Hemos visto Entonces no me vengan A decir cosas Que definitivamente No son ciertas Entonces Yo no tengo por qué Avalar a sinvergüenzas Este programa Y me refiero al señor Sergio Mayer Definitivamente Ayer el programa que yo hice Fue un poco sarcástico Pero fue para aconsejar A Pepe Chin De que se aleje De Sergio Mayer Porque no le convenía Pero aún así El público me atacó Los fans de Pepe Me critican A raíz de lo que dije Quieren que le llene De pleitesías aquí A raíz de lo que Él ha dicho En un audio Y pues Para prueba un botón O no ¿Quieren que se lo vuelva a repetir? Bueno yo encantado Saben Se lo voy a volver a repetir Pero si ya lo hace Ya hace teatro Ya hace cine ¿Qué admiras en ese hombre? Se identifica Como el otro ¿Cómo te vas a identificar Después de todo Lo que yo estoy diciendo Dentro del programa? La gente me culpa a mí Como si fuera el culpable De lo que él dijo ¡Qué horror! Yo no le puse Una pistola en la cabeza A él Para que diga Lo que está diciendo ¿Pero qué cosa es Lo que dicen los comentarios? Si en caso me equivoco A leer Me van a disculpar Pero yo sufro de dislexia Y la dislexia Me hace Que yo pueda decir Una palabra que no es ¿Ok? Vamos a leer El primer comentario Rodolfo Escucha a tu público Lee los comentarios Es de Rectificarse Yo jamás Me voy a rectificar De lo que dije O sea Porque la gran mayoría De comentarios Avalan a Pepe Yo tengo que decir Amiga, amiga, amén Si, si, si Para no perder suscriptores Ay no Hasta ahí no llegó Hasta ahí no llegó El público que me conoce Lo sabe perfectamente Quieren que me rectifique Esta persona que me escribió Quiere que yo me rectifique No voy a decir Quien fue ¿No? Pero quiere que me rectifique Y aquí está El comentario Dentro de mi programa Y lo pueden encontrar ahí ¿No? Dice Dice que me tengo que rectificar Que fuiste Me fui a Pepe A la yugular ¿Yo me he ido a la yugular a Pepe? Ahí está lo que él ha dicho Yo no me he ido a la yugular De nadie ¿No? Que desagradable Los comentarios Hacia Pepe Dice que son desagradables Mis comentarios Ya te pasé el audio Ya sabes que cosa es lo que dice Dice Él nunca ha dicho nada sobre ti Y tampoco lo va a decir Porque yo no creo Que él quiera tener Una polémica conmigo Dentro de mi programa A todas las personas Que se han metido conmigo O han dicho algo de mí Que no es verdad ¿Qué podría decir de mí? Que soy De mí ¿Qué de mí? ¿No? ¿Que soy un sarcástico? Sí Verdad Lo soy No está difamando Decir que soy muy duro A hablar Sí Verdad Lo soy No está difamando Decir Diría verdades ¿No? ¿Que soy una mierda? En el programa A raíz de lo que digo Y lo que ellos hacen Sí, verdad No me está difamando Decir verdades No es difamar Difamar es cuando tú mientes Con respecto al tema Y yo no le respondo A personas que difaman Yo respondo a personas Que digan verdades Y si dice que yo soy un sarcástico Si dice que yo soy así Soy asá Y es verdad Voy a decir sí Y soy peor que eso Si quiero serlo Es lo que le voy a decir A ver No dice nada sobre ti Así que Personalmente Igual Tú no estás en la cabeza De las personas Para saber lo que realmente Piensa Pepe Gámez Ay papito Lo que piensa Ya te lo pasé En un audio No estoy en la cabeza De las personas Para saber qué es lo que piensan Pero ya te pasé el audio Y te voy a pasar El audio Cuando termine Cuando termine el programa Así que sigamos A ver Entonces Piensan Dice que yo pierdo Credibilidad Ay Ya te pasé el audio No pierdo credibilidad La fianzo A raíz de qué Del audio Siguiente comentario Pepe siempre ha sido Pepe siempre ha sido muy respetuoso En sus comentarios Hacia los demás Y creo que siempre se cuida De no dañar la reputación De otras personas Perdón Discúlpame Pepe ha sido respetuoso Se llama diplomático Diplomático para qué Para su conveniencia No lo sé Pero el tipo este Es un Ser despreciable En qué podría dañar La imagen de quién Yo puedo entender Que habla de Madison Y que diga cosas que no son Y que dañe la imagen De Madison Pero de este tipo ¿Qué va a dañar? Si él ya está dañado Y está avalando A un dañado O estoy equivocado Daña la reputación De otras personas ¿De quién? De alguien que ya está Y todavía se burla De lo que dice aquí Burlándose de mí Ja 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 Ay 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 ¿No? Después dice Pero tú estás tratando De molestarlo Con este tema Para que te dé Una entrevista polémica Él no está obligado De hacerlo Por mucho que quieras Provocarlos Estás desesperada Pone desesperada Oye al lado Está desesperada No Yoco Ja 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 Está desesperada Porque volteé a mirarte Y te de la entrevista De que volteó a mirarme Hace rato querida Pepe Gámez Ha dicho bien claro Que él ha visto Todos los programas Que han hablado de él Y definitivamente Que ya volteó a mirarme Si me menciona o no A mí no me importa Yo hago mi programa A mí me importa Lo que el público Piense de mí No me interesa A mí si me da la entrevista O no Me vale madre No me importa Yo se la pido Porque es parte De lo que estoy haciendo Dentro del programa Si quiere darle la bacán Y si no No me he muerto Por otros Por otros famosos No voy a ponerse Ja 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 Y si quisiera Que me la dé No sería tan sincero Dentro de Tendría que ser solamente Sobón y franelero Y aquí yo no soy Sobón Y tampoco soy Franelero Otro comentario Dice Rodolfo Nunca te había visto Tan desesperado Por una entrevista Ay hello baby Soy desesperado Estoy tan desesperado Que estoy haciendo Este programa Ja 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 Tengo que ser Sobón y franelero Para que me la dé No lo voy a hacer No sean O sea Usen la capacidad De realmente pensar Chicas Si yo quisiera La entrevista Solamente tengo que ser Sobón y franelero Y aquí no lo voy a hacer Los comentarios Están ahí Y yo tengo credibilidad En el programa Y dice Y con esas palabras Tan irrespetuosas Para Pepe Me imagino Que dejará De compartir La playa ¿No? Para dejar a Madison Y estar contigo allí Estás loco Nunca Que más loco Que una cabra O sea Habla de respeto Y a mí me convence A matar el respeto Ja 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 Estoy bien loco Que acabo de mostrar El audio De lo que él dijo Claro sí Estoy loco Pero tú estás más loca Que yo por verme Ja 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 O loco es A ver Bueno no me interesa Entonces dice Tómate un Un lesonatil Te queremos Rodolfo cariño Ay amiga Tómate el fenofatil Esas cosas que me dijiste Tú tómate Ja 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 Es que yo estoy loco Y el público me ve O sea si estoy loco No deberían de verme Es lógico No pero en fin Acá también se te quiere No te voy No voy a dar tu nombre Pero acá también se te quiere En el programa Gracias por estar Y por comentar Seguimos para ir Terminando el episodio Dice Creo que Otro 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 comentario Creo que estás mal Si la entrevista Se da No quiere A ver Creo que estás mal Si la entrevista No se da No quiere decir Que no le da La entrevista A personas Ah ya Dice si la entrevista No se da No quiere decir Que le dé Que él no le da Entrevista A personas Que tienen No muchos seguidores Según lo que dice ¿No? Porque ¿Qué pasa? A ver Yo nunca he asegurado En el programa Que Pepe Gámez Le dé Le dé entrevistas Solamente a cadenas Internacionales Grandes Hay un youtuber Que se llama Madison TV Él dice Que Pepe Gámez Solamente le da Entrevista Según su rumor Porque es un rumor También que él maneja Él dice que Pepe Gámez Le da entrevista A gente Que tiene más seguidores Yo no he asegurado Nunca mi amor Hay que escuchar Y analizar Lo que yo digo En el programa Yo no lo he dicho Yo he dicho Lo que otros youtubers Comentan Yo no sé Si él le da entrevistas A más grandes Menores Chiquitos Porque yo no sigo A Pepe Gámez Yo sigo solamente Los escándalos De los famosos De los que dicen Sobre eso saco el programa Esa es mi función Yo no admiro a nadie Al único que yo admiro Primero es a Dios Después de admirar a Dios Pues algunos Que realmente me representan Dentro del mundo del espectáculo Como Madison Anderson Entre otros personajes más ¿Pero qué? Yo estoy aquí Para admirarme a mí mismo Obviamente después De lo que acabo de mencionar Y para el público Que está dentro del programa Entonces dice Le ha dado entrevista A otros youtubers Con menores seguidores Que él ¿No? Y lo hizo porque Le dieron el apoyo Durante toda su carrera Que bueno Me lo felicito Y me alegro Pero yo no soy mediocre Pues Yo no soy mediocre Yo aquí El día que Madison Cometa un error Y haga algo Que va en contra De los valores Y los principios En ese programa La voy a criticar también ¿O qué creen? ¿Que me voy a quedar callado? No Yo la voy a admirar Hasta cuando se comporte Como una dama Como siempre lo ha hecho Y lo es Y lo es El día que ella Quiera no hacerlo La voy a criticar Dentro del programa ¿Ustedes creen Que me voy a callar A raíz de que me dio Una entrevista No Yo no Yo no Yo no tengo que Rendirle a nadie Solamente a Cristo Que es el rey de reyes Entonces dice Se nota que Pepe es una buena persona Agradecido por la amistad Y el apoyo que le dio Sergio Mayer Mira Yo te voy a decir una cosa En la vida hay que ser agradecido Pero no hay que ser Sobón Ni franelero Son dos cosas Totalmente distintas Entonces Te va a pasar igual Que Ivo Montero Que no te dio la entrevista Ivo Montero Debió haber estado Agradecida conmigo Mira como te contradices La apoyé La apoyé La apoyé Le dediqué programas Para ella Le dediqué programas Para su bebita Le hice tantos programas Tan bonitos Como los de Madison Dice que hay que ser Que Pepe es agradecido Porque le dio trabajo Entonces Ivo Debió haber sido Agradecida conmigo A raíz que le hice Lindos programas Dentro de Y Cerboni También debió haber sido Agradecido conmigo Porque también le hice Lindos programas a él Y ninguno de los dos Me dio la entrevista Mira como te contradices ¿Acaso yo me estoy enseñando Con ellos a raíz de lo que son? No Yo tengo objetividad Dentro del programa Mi amor Que te quede claro A ti Y a todos los que piensen Igual que tú Que lindo soy Que encantador soy Sigamos Otro programa Otro comentario más Para ir finalizando No se vale destruir A una persona Porque no te da Una entrevista Perdón Yo no estoy destruyendo A nadie Querido o querida Yo aquí En el programa Estoy sacando El audio De lo que él dijo Él es el responsable De lo que dice Dentro de las plataformas digitales No pongas En mi boca Cosas que No son Si Pepe No hubiera dicho Lo que dijo De Sergio Mayer Definitivamente Lo estuviera destruyendo De gratis Pero acá tengo las pruebas Así que Tu comentario Cae en saco roto En serio Tienes muchos carisma No hagas que Un personaje tan No hagas un personaje tan mediocre Ya en serio Mucho de lo que dices Es cierto Pero muchas veces Te pasas Debes Debes Reconocerlo Y eso baja La credibilidad De las personas O sea Tu público Tiene Tu público Tienen De ti Bueno Yo no voy a rectificar Nada Te voy a volver A repetir el audio Si hablas de credibilidad Te voy a repetir el audio Yo no vengo a hablar De loco aquí Es más Me faltan Voy a leer este comentario Otro comentario más Y ahí te voy a pasar el audio Para que veas que si tengo credibilidad Hay que Otro comentario Hay que analizar bien el video Ahí Ya Lo que se ve Que Pepe Es una persona bien agradecida Con las personas Que lo ayudan A conseguir el sueño Y como Sergio Le dio una oportunidad Trabaja Pero Tanto tiempo Encerrado En la casa De los famosos No sabía Lo que estaba pasando Tres meses Encerrado En la casa De los famosos Y él no sabía Lo que estaba pasando Pero es que es todo Un Es una cola Tan larga Que no tiene nada Que ver Con los tres meses Mi amor Es cosa Tras cosa Tras cosa Que he narrado En el programa No necesita Estar encerrado En una casa Para no saber Lo que él ha hecho Las redes sociales La tecnología Ha hecho Que todos nosotros Sepamos Que pasa En el planeta Tierra Querida Entonces Esto no es Flor de un día No es En que tres meses Ha dicho todo Lo que yo acabo De narrar En el programa Hay que Dios mío Pero en fin Entonces Dice Y si Vamos Sergio No Vamos al siguiente Comentario Recuerda que Pepe tuvo mucho Contacto con Sergio Ya que Trabajó con él Y vivió con él Obviamente Él si conoce A Sergio Mayer Mira mi amor Te voy a decir una cosa Cuando tú te casas Con alguien No es la misma persona Que cuando te divorcias Nadie Conoce A nadie Ok Un tocador Indebido La persona Que es amigo Él no sabe Si es un tocador Indebido Un pervertido La persona Que es amigo No sabe Si es un pervertido Aquí no me vengan A decir estupidez Inmedia La verdad Porque no la tolero Y tampoco lo permito Yo creo que De la inteligencia Es muy grande Una mujer Se casa con un hombre Y se enamora de él Y al final Cuando se divorcia Termina siendo otro Nadie conoce A nadie Él No puede Poner las manos Al fuego Por un hombre Como Sergio Mayer Definitivamente Y que se ha mostrado Durante toda su carrera Como un hombre nefasto No en los tres meses Que estuvo encerrado En la casa de los famosos ¿No? Entonces dice Fue amigo de él Y sabe como es Él Nadie sabe como es Nadie ¿No? Y mejor que Hablar de Sergio No en los tres meses Profundidad Bueno Ya Son comentarios Que estuvieron Dentro del programa Comentarios Que definitivamente Pues que le puedo decir Pero vamos a volver A repetir Lo que dijo Pepe Gámez Para que quede claro Que este programa Se hizo A raíz De lo que él comentó A raíz De lo que él dijo A raíz De avalar Y apoyar A un ser Nefasto Que es todos los Desde sus trayectorias Desde que empezó En el programa En el canibaldi A raíz de todo Lo que ha dicho Analicen todo Lo que acabo de decir Escuchemos a Pepe Gámez Lo admira Y lo aplaudo A un hombre Nefasto Que ha hecho Cosas Que mucho público Sabe Más que lo que yo sé Ok Yo no lo admiro Y yo no lo avalo A Sergio Omaya No me identifico Con él Entonces yo me identifico Con él Se identifica Con él No tengo nada más Que decir Un audio Dice más Que mil Palabras O crees que no